Música ¿Qué tal? Seguimos de los Piston Bike y nos encontramos con esta motoneta de la marca Itálica, es una WS150 y el día de hoy la vamos a checar porque no arranca comenzamos. Buena banda pues ya saben que estos videos son gratis gracias a nuestros patrocinadores Motorefacciones Lars ellos son los que hacen que estos videos son gratis para ti bandita, recuerden que este mes tienen una rifa que se llama la rifa que rifa, aquí en la parte de la descripción vamos a dejar el link de la página de Facebook, es muy fácil para ganarse algo, tienen que enviar una captura de pantalla de que están dándole like a las redes sociales de Facebook y de Instagram y mandan esa captura de pantalla ahí a la página de Facebook de Lars en cualquier foto de Lars que ustedes se encuentren, ponen ahí su captura de pantalla y le ponen venimos de parte de la banda de Piston Bikers y ellos les van a asignar un boleto digital entonces el día de la rifa pues van a aparecer el ganador y ya si eres tu el ganador pues te lo pueden enviar a domicilio si vives cerca de la zona pues puedes pasar a recoger tu premio 5 ganadores motorfacciones Lars pues bueno Vanita esta moto es la segunda vez que aparece aquí en el taller la primera vez también tenía problemas de que no arrancaba resulta que si no me recuerdo fue el estator y ahorita la moto otra vez no arranca, tiene como dos meses que vinieron y pues la vamos a diagnosticar porque no arranca en esta ocasión, en la vez pasada en el video comentamos de que la moto tenía ruido como desigüeñal que eso, ya que matrancaba horrible el motor, lo cual se le indicó a la dueña, se le dijo sabes de que 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 el motor pues está en muy malas condiciones esta moto ya no lo utilicen yo sé que ustedes me la trajeron para que arrancara, ya está arrancando pero descubrimos que el motor está muy dañado internamente entonces pues va a exportar algo puede ser que el árbol ya no sirva puede ser que el cigüeñal se haya descompuesto pero por X o por Z chistes de que ya traten de no utilizarla hasta que tengan dinero para que la podamos reparar y la cosa es de que pues ya llegó el día en que pues ya se chingó no sé si sea por lo mismo no sé si sea por lo que le comenté a la dueña de que el cigüeñal ya lo veía medio chiles pero no arranca la moto ahorita dice el hijo que pues la traía andando manejando y de repente algo explotó paz y se apagó la moto ya no quiere arrancar entonces pues vamos a proceder a darle marcha ok pues por principio de cuentas banda ya revisamos que trajera aceite en efecto trae aceite siempre hagan eso antes de comenzar a dar marcha porque la mayoría de motos que ingresan al taller no traen aceite pero pues bueno esta ya la checamos si está a nivel vamos a proceder a darle marcha a ver que sucede la parte sacó humo ahorita que arrancó por eso giré la cámara rápidamente así entonces si arranca huele mucho a humo no sé si se alcanza a percibir pero está girando pero está girando fuego esto se apagó dale el nuez espérame así nada más darle marcha ahí se alcanza para recibir como se ha hecho con el cigüeñal está mucho pues el cigüeñal yo creo que ya valió máquina pero pues si arranca me había dicho la señora que no arrancaba este lo cual si arranca y arrancó rápido ¿verdad? entonces tenemos situación de que si arranca pero sigue sonando horrible otra cosa que notamos que parece que ya la llevaron a otro taller o alguien ya le metió mano porque encontramos un par de cosas que están mal este le estamos tratando de acelerar y se siente que se traba ¿verdad? que no da y estamos analizando y miren como dejaron la abrazadera eso así no va a mandar esta pieza que está aquí va en esta gomita que está acá entonces pues ahí hay que tener en cuenta eso porque está al revés ya le metieron mano no me mencionó nada pero pues me hubiera dicho ¿sabes qué? a lo mejor la llevo a otro taller no sé es lo que pienso a lo mejor estoy equivocado pero pues de todos modos la vez pasada yo le fui a dar la vuelta y no tenía obstrucciones en el acelerador ahorita se siente claramente que no acelera más que eso de todos modos como sea la moto está muy dañada me encargaron de que ahora sí ya abriéramos el motor y la revisáramos pues se arranca si arranca que está de la chingada pues está de la chingada el motor entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el motor y lo vamos a abrir y lo vamos a revisar ya de una vez por todas que tantas piezas ocupa porque suena así de horrible y le vamos a hacer posiblemente su medio ajuste o su ajuste completo lo bueno es que ya juntaron la feria para hacer este procedimiento el cual pues te toma más o menos de tres a cuatro horas y yo normalmente me quedo la moto de dos a tres días para verificar fugas y todo eso pero en este video pues por lo menos van a saber que es lo que le duele y posiblemente saquemos otro video donde ya les enseñamos la moto andando y jalando ya sin ruidos pero ya vieron como gira bien chueco allí el magneto está girando así totalmente loco y eso es muy posiblemente que sea causado por el cigüñel que esté girando así ya no está girando derecho a lo mejor los baleros ya están muy dañados como sea vamos a bajar el motor y vamos a ver qué le sucede antes de continuar con el video recuerden que también tenemos otro patrocinador todomotosmx ellos están estrenando su nueva página de youtube donde les van a enseñar cómo instalar todas las refacciones que venden allí en su local recuerda que todomotosmx es tu mejor opción a ver banda aquí tenemos las piezas que cambiamos de esta moto este cigüñel se cambió porque donde va la cuña pues está madreado los baleros ya tienen un montón de juego y aparte hace ruido en la biela entonces 100% indispensable que se tenía que cambiar el magneto se va a reemplazar también porque como donde va la cuña se descompuso aquí también rompió el magneto ahí adentro entonces por ese motivo pues estamos reemplazando eso se ve que no le había dado mantenimiento a este motor en años los baleros como pueden observar tienen juego ok y ambos entonces por esa razón se está reemplazando el árbol la bomba de aceite por mantenimiento esto estaba cambiando bien pero por mantenimiento el tensor de cadena así lo encontramos tal cual si bien se acabó la mitad del tensor yo creo que las guías ya no servían no sé qué pasó pero se reemplazó el estator en la ocasión pasada se lo reemplazamos cuando no arrancaba y yo le noto que tiene ahí como una pequeña raspada le hace falta pedazos y todo esto fue a consecuencia de que estuvo girando chueco el cigüeñal entonces ahí está se le reemplazó también la tuerca porque pues esta digo si se la podíamos poner pero miren como estaba ya de madera de que la sacaron a madrazos en alguna ocasión las cadenas pues obviamente se cambian por mantenimiento no estaba mal también reemplacé la guía si pueden observar ahí la guía como estuvo comiéndose chueco no sé qué pasó aquí no sé si la cadena pasaba por un lado o qué onda pero miren nada más como quedó toda madriada por esa razón pues cambié las guías la cadena por mantenimiento y aquí tenemos esto que está por acá estos son los balancines que traía si ven está todo roto ok este motor lo apretaron de más en alguna ocasión que le hicieron alguna reparación y está súper apretado entonces pues por esa razón cambiamos los balancines y esta este espárrago está todo chueco ¿por qué? porque este es donde iba aquí y por eso rompieron este y de tanta fuerza que le metieron pues doblaron el espárrago entonces esas son las piezas que le cambiamos hasta ahorita la moto lo chido es de que ya arranca y anda ya la moto ya no tiene ruidos arranca y anda pero encontramos todavía algo mal y es de que está echando humo entonces yo no le cambié la cabeza ni el cilindro porque se ven recientes pero la moto está echando humo entonces de todos modos ahorita vamos a volver a bajar el motor y vamos a cambiarle el kit de cilindro pues para que se le quite el humo blanco ahora vamos a proceder a darle marcha listo bueno pues ya vieron todo lo que se le tuvo que hacer a esta moto para que quedara ya vieron que el cigüeñal los valeros que trae al lado pues se fueron haciendo así como guangos y pues va desbalanceando el cigüeñal y el cigüeñal a su vez pues está atorado con el magneto y el magneto a su vez le dio la madre al estator y el estator pues dejó de meter carga y una cosa llevó a otra para que esta moto pues ya no arrancara ya ven que ahorita ya arranca facilito ya no tiene ruidos raros todavía nosotros tenemos chamba que hacer tenemos dos cosas que ya platique con la dueña y si nos dio autorización de que se las cambiáramos número uno de que le vamos a cambiar posiblemente el kit de cilindro y los sellos de la cabeza no me habían comentado de que la moto sacaba humo blanco y aparte yo revisé las piezas y se veían normales no había rayaduras en el pistón estaba bien anillada y por eso decidí dejarle su mismo kit de cilindro y lo que viene siendo la cabeza se ve absolutamente normal y aparte está chambeando normal entonces creo yo que pues va a requerir de el kit de cilindro y ya platiqué con la dueña y me dijo que si que está bien que se lo cambiáramos de todos modos no nos pasamos del presupuesto con todas las piezas que vieron que le cambiamos y con mano de obra no se gastó más de tres mil seiscientos pesos todavía falta la cabeza perdón aquí de cilindro pero hasta ahorita llevamos tres mil seiscientos pesos ya con todo lo que le cambiamos entonces creo yo que íbamos bastante bien en el presupuesto yo me imagino que si no hubiera echado humo pues viera ahorrado una buena lana porque vieron ya todo lo que le cambiamos fueron tres mil seiscientos pesos yo también le cobré algo económico la mano de obra digo para echarle la mano porque pues es cliente verdad entonces pues ahí está vanita nosotros nos queda todavía bastante trabajo que hacer tenemos que volver a bajar el motor una vez más para que no eche humo y se vaya perfecta de aquí del taller bueno bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video nosotros somos amigos de Pisto Makers chao chau chau